La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, emitió una serie de recomendaciones para las personas que adquirirán productos a través de medios electrónicos en la semana del Hot Sale. Este evento de comercio virtual tendrá lugar desde el lunes 29 de mayo al martes 6 de junio y más de 600 empresas ofrecerán promociones y descuentos por medio de las diversas plataformas electrónicas. Es por ello que la Conducef recomienda a las personas que aprovecharán esta semana de ventas virtuales que estén alertas ante posibles prácticas ilícitas que se generan en Internet como el hackeo de cuentas o el robo de identidad. Por su parte, personal de la Policía Cibernética del Estado pidió a la población tener extremo cuidado a la hora de comprar de forma virtual, sobre todo cuando ingresa datos personales y de sus cuentas bancarias. Y es que es durante esta temporada que aumentan las modalidades de robo y estafas virtuales, ya que los delincuentes utilizan las plataformas electrónicas para obtener información confidencial, así como acceso o permisos a las aplicaciones de los usuarios de donde sustraen información confidencial y datos sobre las tarjetas bancarias. Los agentes recomendaron que antes de hacer una compra en línea verifiquen que se trate de tiendas oficiales y reconocidas, eviten el acceso a ofertas que lleguen por correo electrónico y a que pueden llevar a sitios no seguros. En su lugar, se debe entrar directamente a la página del comercio y asegurarse que la dirección del sitio comience con HTTPS dos puntos diagonal diagonal, lo que indica que es una conexión segura. Otra forma de protegerse es asegurarse que el dispositivo en el que se efectuará la compra tenga actualizados antivirus y programas de detección de software malicioso. Con imágenes de Miguel Osorio, para Telezócalo, Luis Durón.